Y tiempo para hablar en A Buenas Horas con Juan Couse, él es el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Canarias. Juan Couse, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Supongo que, no sé si sorprendidos o esperaban una noticia como la que hemos visto hoy en prensa, donde el jefe de la Guardia Civil en Tenerife ha sido apartado, ha sido cesado, según dice Interior, por pérdida de confianza. Pues sí, ayer nos acostamos con esta nueva noticia del caso del Tito Berni, el caso mediador, o el caso de las obras de los cuartos de la Guardia Civil, y no deja de sorprendernos. Muchos compañeros se sienten avergonzados de que los máximos dirigentes de la Guardia Civil, un coronel, un general de división ingresado en prisión, un teniente general, que es el máximo empleado que puede llegar a un agente, investigado por corrupción, por supuesta corrupción en la adjudicación de obras en cuarteles, y siempre respetando la presunción de inocencia, pero no deja de avergonzarnos que salgamos en los medios de comunicación por este sistema de corrupción. ¿Conoce a usted, al jefe de comandancia en Tenerife, a José María Tienda? Sí, hemos mantenido reuniones con él. Las asociaciones profesionales se legalizaron, pues hemos mantenido las reuniones con él, y era una persona cercana con la que se podía hablar. Nada nos hacía sospechar que fuese a acabar así. Lo que nos extraña de todo esto es que, con lo que se va sabiendo y teniendo en cuenta que, según lo que va apareciendo en la presa, de que la comandancia de Tenerife estaba intervenida por la dirección general desde el año pasado, no entendemos cómo han tardado tanto tiempo en realizar este CS, no entendemos cómo ha perdido la confianza ahora y no la ha perdido hace varios meses, cuando ya estaba intervenida la comandancia. La señora directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, tendría que dar explicaciones de por qué han tardado tanto. Ahora comprendemos por qué se ha tardado tanto tiempo en realizar las obras de policía judicial en el Playa de las Américas, que sufrió un incendio, y que a finales del año pasado nos decían que la interventora del cuerpo militar no autorizaba esa reparación. Claro, ahora comprendemos por qué no autorizaba esa reparación, seguramente, o probablemente, estaba Asuntos Internos detrás en esta investigación y por eso no se autorizaban esas obras, porque a lo mejor se las iban a dar a la misma persona que estaba investigada, y que, según él, tiene que ser de confianza para realizar las obras en los cuarteles, nada más lejos de la realidad. Porque, claro, cuando hay que realizar una obra, como el caso, como bien nos acaba de indicar Juan Couse, ¿esto no pasa por un proceso público de concurso, donde varias empresas tienen que concursar para que le den la obra? ¿O, en este caso, la obra se da de manera directa por confianza o porque se conoce al empresario en cuestión? Eso es lo que ha dicho el empresario en cuestión, que para trabajar con la Guardia Civil hay que ser de confianza. A nosotros, estas afirmaciones que salieron en prensa estos días, pues nos dejan estupefactos. ¿Cómo puede ser que una persona que tenga una empresa no pueda presentarse a una licitación pública o a cualquier obra que vaya a hacer la administración? Si no eres de confianza o no conoces a nadie en la Guardia Civil, no vas a poder trabajar con la administración pública. Lo que debe primar es que cumplas el tipo de condiciones, realices la obra, esté bien realizada y después te abonen esa obra que has hecho, que es lo que hacen en todas las administraciones públicas. No entendemos cómo aquí en la Guardia Civil eso no se ha hecho. Y si se ha hecho, se ha hecho mal. Porque como dicen, el sistema era que yo presento un presupuesto, pero tengo dos empresas más que hacen dos presupuestos mayores para que me lo den con esta. Y así ir evadiendo o desconocemos qué tipo de mecanismo utilizaban, pero por lo que parece 197 obras a cuenta de este señor y el resto de empresas no poder hacerlas, algo raro hay. Gracias a Dios ya se está investigando. Y la señora directora general de la Guardia Civil debería comparecer y dar explicaciones públicas de cuál es este mecanismo que utiliza la Guardia Civil y no es público y conocimiento de todo el mundo. De hecho, muchas obras no se pueden ver en el portal de contratación del Estado. ¿Y por algún motivo? Pues desconocemos exactamente cuál es el motivo. Nosotros siempre hemos dicho que la Guardia Civil es un Estado dentro del Estado. Y a lo mejor hay mucho escurrantismo. Mire, voy a poner un ejemplo. Todo esto salta porque un compañero nuestro, Egelmar de Francisco, en Ávila, presentó una denuncia porque se estaban realizando unas obras de retirada de amianto que nosotros entendíamos y nuestros afiliados entendían que se estaba incumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales. Se presentó un escrito a la zona de Castilla-La Mancha donde se informaba de que se estaba poniendo en riesgo la seguridad y la integridad física de los agentes porque no se estaban tomando las debidas garantías para retirar amianto. Este compañero fue expedientado por aseveraciones falsas. Nada más lejos de realidad. Le puso un togado militar, le tuvo que dar la razón y le quitaron el expediente disciplinario. Pero fue sancionado y ese periplo que tuvo que aguantar el compañero por presentar una denuncia que se ha demostrado que es cierto y de aquellos polvos, estos barros, pues mire usted cómo ha terminado con un teniente general investigado. Pero desgraciadamente este compañero y el resto de agentes de la Guardia Civil carecemos de medios internos que garanticen los mecanismos de protección para los denunciantes. El Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción Europeo, viene demandando a España que creen estos mecanismos para que se puedan presentar denuncias de corrupción. Un agente hoy en día de Guardia Civil no puede presentar esta denuncia porque en caso de no sancionar al que denuncia, le va a pasar lo mismo que a este compañero, ser expedientado. Porque al estar bajo la jurisdicción militar, la palabra de un alto mando de la Guardia Civil tiene el doble de presunción de veracidad que el de la gente de base. ¿Quién se va a jugar su carrera profesional denunciando corrupción? Y puede haberse dado el caso, por ejemplo, que en esa investigación o en esos cuarteles con obras en Tenerife alguien haya detectado alguna irregularidad pero no haya podido decir nada precisamente por este caso porque habría sido expedientado, porque habría sido apartado? Pues seguramente, seguramente que sí. De hecho, esto parece que sale todo de una denuncia anónima. Una denuncia anónima que se ha investigado. Seguramente que habrá muchas. De hecho, les voy a decir, nosotros presentamos en el 2010 varias denuncias en Fiscalía por obras que se realizaron a Comandante de Las Palmas. Bueno, pues unas fueron archivadas y en otras no sabemos cómo quedaron. Pero le voy a poner un ejemplo, el cuartel de Corralejo en la isla Fuerteventura se gastaron 6 millones de euros y eso salió en un medio de comunicación. Se inauguró la obra en el 2009 y nosotros denunciamos en el 2012 que se había inaugurado con un fallo ya que le faltaban unas bombas de desagüe. Con lo cual, cada vez que llovía se inundaba el acuartelamiento. Se habían gastado 6 millones de euros, mil millones de pesetas. ¿Cómo se puede realizar una obra y recepcionarla sin algo tan importante para evitar inundaciones? De hecho, hay un informe de un técnico municipal que dice que no se podía haber dado esa licencia de apertura. Y hasta el momento, bien decía Juan Cousec que, claro, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, no ha dicho nada, no ha dado una rueda de prensa, pero ¿ha mandado algún comunicado interno a los miembros de la Guardia Civil para tranquilizarles o para exponerles cómo están las cosas? No, no, en absoluto. Aquí el problema es que los guardias seguimos trabajando día a día. Muchos de ellos nos encontramos avergonzados porque los máximos dirigentes están siendo investigados respetando la presunción de inocencia tanto de los guardias civiles como de los políticos como de los empresarios. Pero nunca ha habido un general de la Guardia Civil ingresado en prisión por un tema de corrupción hasta hace un mes. Entonces, bueno, es difícil, pero aquí hay otro gran problema que tiene la Guardia Civil. En la Guardia Civil tenemos más de 10.000 plazas de libre designación, plazas que son designadas a dedo. Eso en Policía Nacional no llegan a 2.500. Nosotros hemos denunciado esto porque estas plazas a dedo coartan la libertad de los agentes en el sentido que no puedes denunciar lo que quizás estés viendo o puedas tener indicios de que puede haber algún delito porque vas a perder el destino. Claro. Porque son plazas de libre designación. Entonces, no entendemos cómo se ha llegado a aumentar tantas estas vacantes porque realmente van en perjuicio de toda la sociedad. Y, claro, se podría presuntamente premiar a aquellos que, vamos a decirlo así, se portan bien y castigar a los que se portan mal. Entiendo. Claro, pero eso no lo decimos nosotros. Esto lo dice el Greco, el grupo de Estados contra la corrupción de Europea, que se nos viene diciendo a España que tenemos muchas vacantes de libre designación en el grupo de la Guardia Civil. Un grupo policial podemos llegar a entender que los altos cargos se han designado a dedo por méritos o por confianza. Que igual que se tiene confianza se puede llegar a perder y cesarlo. Que es lo que ha ocurrido con el coronel Tienda, que lo han cesado por pérdida de confianza. Pero lo que no puede entenderse es que la pérdida de confianza ocurra ayer porque ha saltado a los medios de comunicación que salen unas escuchas del caso mediador. La Guardia Civil esto lo sabe desde hace mucho tiempo. Igual tendría que haber percibido o haberlo cesado con anterioridad. Y claro, una vez que lo cesan, estando dentro de esta presunta trama de corrupción, al final, si se abre un juicio o es llamado a declarar o es investigado, ¿no pasa por un tribunal militar? Como es el caso, a lo mejor, del primer implicado. ¿Pasan por tribunal militar o no es el caso? Pues depende de cómo sea la imputación. El tema del compañero Ejel Maren Ávila acabó un tribunal militar porque al ser sancionado disciplinariamente por la Guardia Civil, el recurso es un recurso de disciplinario militar porque se nos aplica el Código Penal Militar y entonces van por ahí. En caso de esto de imputaciones civiles irá por la vía civil. Pero es que como hemos escuchado estos días en el vídeo de declaración del general Espinosa, el fiscal le pregunta realmente dónde trabaja y el general le dice que él no tiene nada que ver con ningún tipo de vinculación con la Guardia Civil que está trabajando en una misión europea y el fiscal le dice vale, vale, usted está trabajando en una misión europea pero usted tiene un despacho en la dirección general de la Guardia Civil, usted tiene un vehículo oficial de la Guardia Civil, usted tiene un chofer que es Guardia Civil para llevarlo a un sitio o al otro. Entonces, usted es Guardia Civil para lo que le interesa y no para la otra parte. Entonces, aquí igual la directora general va a tener que empezar a tomar cartas en el asunto y ver qué es lo que ocurre y por qué ciertos empleos tienen unos privilegios que ellos mismos dicen que no están bajo el paraguas de la Guardia Civil. ¿Y debería entonces personarse la Guardia Civil también como acusación teniendo en cuenta que existía esa presunta vinculación entre lo que hacía y los medios que utilizaba para sacar adelante también, insisto, presuntamente todas estas historias el general Espinosa? Nosotros nos hemos personado el pasado 27 de febrero. Hemos presentado el escrito en el juzgado número 4 de Tenerife y estamos a expensas de que su señoría resuelva la petición de personación como acusación popular. Nosotros, la Asociación Unica de Guardia Civil está personada en numerosos casos de corrupción. Seguramente que, a cuenta de esto, nos personemos en más diligencias, en más provincias y más juzgados. Pero le voy a decir que estamos personados en todos los casos en los que la banda terrorista ha asesinado a un agente de Guardia Civil somos los únicos que estamos personados velando por la dignidad de estos agentes que han fallecido velando por la seguridad de todos los españoles. Entonces, en este caso, no iba a ser menos. Aquí hay una trama que se está destapando que, bueno, no está dejando... Esto no deja indiferente a nadie. Está saliendo muchas cosas raras que vemos que vienen de hace mucho tiempo, que muchos guardias ya lo decían, que nadie les hacía caso y que al que hablaba era expedientado. Tenemos un grave problema con la libertad de expresión en el tema de la Guardia Civil que a los que hablamos se nos expedientan por decir cosas que a todas luces son ciertas. ¿Cuántos expedientes tiene abiertos, por ejemplo, y pongamos un caso, Juan Couse, como delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Las Palmas? En estos momentos no tengo ninguno. Que yo sepa que me hayan notificado la apertura. He tenido unos cuantos. Vale. Tuve uno... No, no, iba a decir que justo entonces a lo mejor por reclamar o por incidir en todas estas cuestiones pues siempre puede haber algún toque de atención, ¿no? Entiendo. Ha habido de aquí para atrás. Bueno, aquí desgraciadamente el compañero Egelmar fue sancionado por esto. Yo confío en que, vamos, no estoy diciendo nada que no sea justo a la realidad, que no sea cierto y tampoco estamos haciendo nada del otro mundo. Todos los ciudadanos españoles tienen derecho a la libertad de expresión. Nosotros la tendremos un poco más restringida por nuestro carácter militar. Pero bueno, siempre respetando la presunción de inocencia que haya un teniente general de la Guardia Civil que es el máximo empleo al que puede llegar un agente investigado por supuesto casos de corrupción que cada vez vemos que son más flagrantes y que su señoría tenga ingresado en prisión a un general de división el único el único de toda esta trama que está en prisión seguramente que su señoría tenga pruebas más que contundentes para llegar a tomar esta decisión. ¿Y qué dicen los compañeros y cómo se sienten ante este caso que si se hubiese quedado solo en esta detención habría sido desagradable? ¿Vale? Pero cuando ya vemos que hay más ramificaciones y presuntamente puede haber más personas vinculadas con la Guardia Civil ¿qué dicen los compañeros de Juan Couse o qué dicen los compañeros de la Guardia Civil ante todo lo que están viviendo? Pues están muy sorprendidos hay muchos de ellos que se encuentran avergonzados como son los compañeros del Seprona que fueron los primeros que pusieron en la picota que hacen una labor incomiable que hacen numerosas intervenciones por la flora la fauna la ordenación del territorio y que han sido señalados como que eran los que iban a chuchar a los empresarios ganaderos para que las mordidas bueno pues los compañeros de tráfico los del servicio marítimo o sea todas las especialidades de la Guardia Civil pues muchos de ellos se encuentran pues avergonzados de que ocurra esto y que son señalados como que son corruptos nada más lejos de esa realidad nosotros velamos por la seguridad de todos los ciudadanos tanto los residentes como los inmigrantes ilegales como todos los turistas que nos visitan que estamos llegando a unos límites de casi 20 millones en Canarias entonces viendo esto pero hay muchos otros compañeros que empiezan a atar cabos y le voy a poner un ejemplo nosotros tuvimos una reunión con el nuevo general a principios de febrero una semana antes de que saltase este caso en el que nosotros le proponíamos que por ejemplo en las cerca de 200 viviendas que hay en Ofra los compañeros se quejaban de que tenían que pagar la comunidad de esas viviendas en efectivo que llevaban años queriendo pagar que se montase una comunidad de propietarios y que se pudiese pagar digitalmente como se pagan había gente que estaba en contra que quería que pagaran en efectivo estamos hablando de una cantidad irrisoria son unos 20 euros pero estamos hablando de que en total serían unos 4.000 euros al mes que estaban en efectivo que nadie sabe para qué eran porque los gastos había una serie de gastos por ejemplo de gastos de jardinería claro la gente ahora está atando cabos y dice bueno jardinería si realmente los jardines que hay aquí no son unos grandes jardines entonces gastos de jardinería gastos de mantenimiento gastos para obras y aquí no se ha hecho ninguna obra como muchos acabábamos un fluorescente de una escalera entonces están sacando cálculos y dicen bueno si eran cerca de 4.000 euros al mes estamos hablando de 40.000 euros al año este dinero a dónde ha ido realmente y todos ahora ya quieren que se haga una investigación porque dicen bueno estos gastos los pagaba la Dirección General de la Guardia Civil también o a dónde iba ese dinero porque nadie tiene una contabilidad ni han hecho reuniones ni se sabe entonces el nuevo general hay que reconocer que estaba de acuerdo y de hecho en la comandancia de las palmas se venía haciendo en las viviendas que había ahí una o sea había una comunidad de propietarios y había una persona una gestoría que realizaba todos estos trámites y se pagaba todo por transferencia bancaria entonces en el caso de las viviendas de Ofra entiendo que ese dinero lo recibía alguien relacionado con la Guardia Civil o era una comunidad de propietarios aparte ajena y que ese dinero iba a otras personas que no estaban vinculadas con la Guardia Civil es que no se sabe porque eran para gastos de limpieza de las escaleras para gastos de mantenimiento para gastos de jardinería entonces los que residen ahí pues hacían un pago mensual al responsable de su destino de esas viviendas y eso todo se refundía no sabemos exactamente en quién claro y no saben los compañeros que están allí destinados no saben exactamente qué se hacía con esas cantidades de dinero entonces claro ahora que sale todo esto pues empiezan a hacer una serie de preguntas que seguramente esté todo contabilizado y sea legal claro ¿a qué se debe este oscurantismo? Sí pagar esas cantidades de dinero en efectivo no sé si ni siquiera recibían un recibo o no al respecto por esa cantidad tampoco se sabe sí, sí el recibo tenía pero claro si usted tiene un recibo con un sello oficial pero paga en metálico y no sabe a dónde va ese dinero claro sí, sí ya puedes tener una obra que vale 100 euros que puedes decir que costó 1000 podría darse el cambio claro es que bueno ahí podría haber mucha tela que cortar también entonces bueno vamos a estar al general de la zona a que haga una investigación y saque la contabilidad por lo menos de los últimos años a ver qué se ha hecho con toda esa cantidad de dinero que se ha recaudado para el mantenimiento de estas bienes bueno Juan para terminar la última pregunta ¿crees que le ha faltado contundencia al ministro del interior al respecto en este caso y no ha incidido de manera más directa en lo que puede haber relacionado con la guardia civil en esta vinculación del caso mediador? bueno nosotros esperamos que la misma determinación que han tenido con el coronel Tienda en Tenerife se tenga con el resto de investigados de estas 13 provincias donde también se han realizado obras y parece ser según dice el medio de comunicación por ejemplo en Coruña en Castellón o en Badajoz creo recordar que recibían llamadas del teniente general Jarabo para decirles que hicieron la obra con esta empresa y el resto de provincias también recibían llamadas y si no las recibían y las hacían con esta empresa había licitación pública había otras empresas que optasen a realizar estas obras ¿quién recepcionaba después la obra? porque hay cuarteles donde dicen que llegaban sin material y la obra no se acababa o sea para dar por terminado una obra y recepcionarla tiene que estar hecha al 100% ¿quién es el que ha firmado esa recepción de esa obra? entonces si ha tenido esta determinación de cesar al coronel tienda que tenga la misma la misma mano dura y el que la haya hecho que la pague entonces si alguien ha dicho que una obra se ha hecho y realmente no se ha terminado pues tiene que tener una serie de responsabilidades porque estamos jugando con el dinero de todos los españoles no solo de los agentes de guardia civil es dinero de todos los españoles que los agentes de guardia civil con sus impuestos también pagan sí, efectivamente oye, por último ¿crees que la imagen de la guardia civil se deteriora ante el ciudadano cuando van a poner una multa o intervenir en alguna de las actuaciones que realiza la guardia civil y ya el ciudadano les puede mirar de otra manera como diciendo anda, pero si ustedes están robando y ojo digo por todo lo que está ocurriendo que no es el caso que ustedes estén inmersos en esta situación pero que pueden pensarlo ¿tienen temor a que esto también ocurra? esto ha ocurrido muchas veces por desgracia cada vez que un agente de guardia civil tiene que poner una denuncia o hacer una acción coercitiva hacia el ciudadano siempre ocurren estas cosas estamos para lo malo pero la satisfacción que tenemos es cuando realmente la gente tiene problemas y la guardia civil va a ayudarlos es cuando se recibe ese cariño de la gente de la guardia civil sobre todo con los agentes de base y con los mandos intermedios el problema que está los que están aquí desgraciadamente imputados e investigados y encarcelados son los altos cargos de la guardia civil a estos que siempre se les llena la boca con el honor que es la principal divisa de la gente de la guardia civil y no debe perderse jamás haz lo que yo digo pero no lo que yo hago entonces bueno la directora general tiene que dar explicaciones de qué está ocurriendo con toda esta gente bueno pues veremos qué ocurre y agradecemos a Juan Couse delegado de la asociación unificada de la guardia civil portavoz de la guardia civil en este caso de la asociación en Canares que nos haya atendido y bueno muchísima suerte y estaremos atentos a cualquier giro que dé la investigación gracias gracias a ustedes buenos días hasta luego chao